Profesor Enrique Cronahueter, miembro del Consejo de la Magistratura, representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, Marco. ¿Cómo estás? Y no sé si estás con... ¿Sebastián? Con Sebastián. Estamos con Sebastián, sí, señor. Y estamos con Bruno Ramírez, que es candidato al Centro de Estudiante de Derecho 1. Ah, mi hijo. Sí, señor. Buen día, Bruno. Buen día, Bruno. Estamos hablando acá de la necesidad de tener un centro de estudiantes donde se establezcan debates. Ah, pero son tan importantes. Pero debates en serio, no debates formales. Claro, no debates. Prescripción, ley de carrera judicial, ley antichicanas, por ejemplo, que es el tema por el cual te estamos llamando, doctor, en principio. Sí. ¿Qué importante es esa ley que se está tratando o que la Corte está impulsando? Porque algunos dicen es el mecanismo que quiere tener la Corte para cercenar el derecho procesal que tenemos todos. Y algunos dicen, no, es tanto así. Lo que nosotros queremos es evitar las chicanas, las agilaciones indebidas. Y vos presentaste una propuesta paralela de la Corte al Congreso, ¿verdad? Así mismo es. En realidad, el nombre nomás a mí me hace ruido cuando vos le pones ley antichicanas, entendiendo que cualquier planteo que haga el defensor o la defensora automáticamente es una chicana. Yo creo que es. Pero se conoce de manera vulgar como ley antichicana, porque vos mirás la posición de motivo del proyecto del ministro Martínez Simón y el argumento central es evitar las dilaciones con motivo de promociones de recusaciones que permitan eventualmente ganar tiempo a favor del imputado y señalar con ello una estrategia que permita en un lapso previsto en la ley que la causa quede prescripta o que supere el plazo máximo de duración del proceso y entonces se extinga la acción penal. Quiso tener una sensación de impunidad como mensaje a la sociedad de que nunca se analizó el fondo de la cuestión, lo cual me parece plausible en cuanto a las posiciones motivos. Cuando se hizo la audiencia pública el año pasado con la Comisión de Reforma, de la cual soy integrante, soy vicepresidente de la Comisión de Reforma del Sistema Penitenciario, yo había señalado una serie de objeciones y se adhirieron mis demás compañeros de la Comisión de Reforma a ese proyecto del ministro Martínez Simón. Por ejemplo, establecía la posibilidad de que se recuse una sola vez en todo el proceso. Yo le había señalado que la lógica de las recusaciones en procesos escritos son muy distintas a las del proceso oral porque la causal sobreviniente puede darse en el mismo contexto del juicio oral y público. Por eso el Código Penal establece solamente de manera expresa en el artículo 365, que es la preparación del juicio, la única posibilidad concreta de formular una recusación con plazos. ¿Por qué? Porque la causa que fue elevada o fue derivada a juicio oral y público se integra a nuevos tribunales de sentencia y cuando te notifican a vos de la integración por primera vez sabes quiénes son los jueces que te van a juzgar y puede darse las circunstancias que esté comprendida en una causal de recusación y entonces vos tenés cinco días de la notificación para recusar. Fuera de esa norma no existe ningún plazo y ninguna circunstancia que impida las recusaciones tomando la dinámica del juicio oral y público y respetando el principio de imparcialidad e independencia en el sentido de que si está en juego la imparcialidad o la independencia o hay sospechas razonables de que el juez no se va a expedir de esa manera o no se va a comportar de esa manera, vos le podés recusar fundadamente, obviamente. Entonces, ese es un primer aspecto señalosa, esa propuesta originaria. Y el otro, la otra propuesta que establecía que vos le podías recusar pero el tribunal podía seguir entendiendo y luego el tribunal si confirmaba que no había causal de recusación, automáticamente eso generaba como consecuencia que podía recibir alguna sanción disciplinaria o la posibilidad de que no se suspenda una audiencia y mientras se tramite la recusación no sea el órgano que debe juzgar no suspende el juicio y finalmente puede ocurrir que después se haga lugar a la recusación y recién ahí se anula todo lo actuado. Lo cual para mí significa que eso es muy complejo. Entonces yo dije lo siguiente, como propuesta alternativa. ¿Qué es lo que se pretende acá? Se pretende evitar que se use la recusación como una institución destinada a provocar la prescripción o extinción en las acciones penales. Eso es, sí, todo me quedo, sí, ese es el objetivo, evitar las chicanas. Bueno, no estoy muy de acuerdo pero vamos a buscar la solución. Yo creo que la solución está con un parrafito. Y la solución está de que qué es lo que nosotros tenemos que discutir acá. Si vamos a impedir la recusación o vamos a impedir que la recusación como derecho constitucional, artículo 16 de la Constitución, tengamos que ceder ante el argumento de autoridad de que sólo en determinadas circunstancias y por única vez se puede recusar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces yo le dije, vamos a castigar al que recusa. ¿Y cómo vamos a castigar? Pero no vamos a castigar por recusar, vamos a castigar desde el punto de vista procesal. Entonces, cuando vos presentás una recusación, automáticamente se suspende el cómputo de plazo de prescripción y de control de duración máxima de procedimiento. Yo prefiero renunciar a esa figura antes que impedir el derecho que tiene todo justiciable de ser juzgado por jueces competentes, independientes e imparciales. Y cuando se cuestiona eso, estamos hablando de las causales de excusación y o recusación. Entonces, se mantiene en columen el derecho constitucional de poder impugnar la intervención de jueces que no se muestran imparciales e independientes, se defiende entonces ese derecho legítimo consagrado en la Constitución, pero no se computa plazos tanto para la prescripción ni para la duración máxima de procedimiento. Porque finalmente, si yo estoy utilizando la recusación como chicana, supongamos que es así, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando ganar tiempo para que se extinga. Y bueno, ya vas a ver en adelante que con esta nueva reforma ya no vas a tener ese objetivo. O sea, si vos recusás con esta norma que dice que no se computan los plazos de prescripción y extinción de la acción, entonces vas a tener que saber que si recusás, tenés que hacerlo por motivos puntados. No va a ser con fines dilatorios para obtener un beneficio que es la extinción de la acción. ¿Qué es lo que hizo la Corte ahora? Corrigió y la Corte prácticamente utilizó el mismo texto. Eso te iba a decir, la Corte te dio la razón íntegramente porque estaba leyendo el nuevo material que envió y básicamente el doctor Martínez Simón y dice exactamente lo que vos estás diciendo. Exacto. Porque yo creo que ahí está la solución. Entonces yo te pregunto, Marco, yo sé que los colegas pueden decir, pero entonces quiere decir que si hay una causal. Es que yo cuando recuso, yo lo voy a hacer con responsabilidad y voy a saber que yo no voy a ganar. O sea, mi objetivo no es ganar tiempo, sino mi objetivo es ser juzgado por jueces competentes, independientes y parciales. Categórico. Esa partecita de tiempo que dura el trámite de esa recusación se extrae del cómputo tanto de la suspensión, tanto de la prescripción como de la extinción. Tanto de las reglas del Código Penal como las reglas del Código Procesal Penal. Exactamente. Así mismo. Sí, sí. Yo creo que es una herramienta. Y que, doctor, y ahora, como está nuestra ley, ni suspende, ni interrumpe, ni tiene incidencia en el tiempo, en el cómputo máximo del procedimiento. No, porque tenés casos emblemáticos, porque esto se presenta a raíz de casos emblemáticos en los que causas que duraron ocho o diez años finalmente prescribieron y entonces se incluyeron dentro las reglas de prescripción, porque la norma no hace una... En realidad, yo te cuento bien, si vos lees bien el 103 del Código Penal, que habla de la suspensión... La suspensión. ...de la suspensión de la prescripción, dice, cuando exista un obstáculo... Insuperable. Insuperable. Y el problema es que el obstáculo queda otra vez a la interpretación de la magistratura. Y eso, en algunos casos, se interpreta como causal suspensiva, en otros casos no. No hay uniformidad. Entonces, para evitar, porque yo me doy cuenta que en nuestro país es la única manera de evitar la famosa discusión, como yo estuve escuchando en estos días la famosa expresión, la mitad de la biblioteca te da la razón, la mitad... Mentira eso. Eso es una... Estoy harto de la vulgaridad, de la vulgaridad del derecho. Nos creen, creen que nosotros, los abogados, lo único que sabemos hacer es ser picapleitos. Yo estoy en contra de eso. Y el que dice eso es porque realmente no tomó en serio el estudio del derecho. Por eso yo siempre digo, vamos a debatir sobre el derecho, pero no debatir sobre el derecho de realidades. No vamos a discutir sobre derechos formales. A mí no me interesa que vos me conozcas bien el derecho romano. Yo quiero que me conozcas el derecho positivo y me expliques de dónde emana esa institución y cuál fue el sentido y el objeto del legislador para regular una determinada norma. Entonces, yo no quiero manchar en esa discusión de que la mitad de la biblioteca implica que es un obstáculo insuperable y la otra mitad dice que no. Para evitar eso, tenés que reformar la ley lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura memorística de que si el artículo no dice eso por un positivismo extremo que demuestra unas limitaciones intelectuales de los operadores, porque se dice solamente la ley y no pueden hacer una inferencia o una exégesis de lo que dice la norma o de hacer una interpretación sistémica entre varias normas. Cuando vos no tenés esa capacidad, entonces lo único que vos utilizás es el rudimento de la ley expresa, textual. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Y entonces vamos a tener que hacer eso hasta que aparezca alguna generación de abogadas y abogados que se den cuenta que la discusión es un poco más profunda. Yo por eso, como dije ayer en un programa, aquella persona que planta un árbol y es consciente que nunca va a disfrutar de la sombra del árbol es porque empezó a entender el sentido de la vida. O sea, las nuevas generaciones tienen que entender que una construcción del derecho se hace para que alguna vez logre esa vigencia que tanto se plasmó. Cuando yo trabajé en el Código Procesal Penal en 1994, acababa de recibirme en abogado y decía, ¿será posible que esto se va a convertir en alguna vez en ley? Y se convirtió a los cinco años. En el 99. En el 99. Entonces, después dije yo, ¿ahora será posible que esto se aplique? Si vos me haces una visión retrospectiva, yo hago una visión retrospectiva y creo que se ha deteriorado mucho la aplicación. ¿Pero por qué? Porque no se insistió en la capacitación. Entonces, la capacitación permanente es el único elemento que te puede servir objetivamente para mejorar la calidad de la sentencia, la calidad de la indicación y ni qué decir la sencillez para interpretar las leyes. Porque no manejar los principios es más fácil interpretar las leyes. O sea que tendríamos, a ver un poco, cómo la interrupción. En la interrupción está tasada y la suspensión vamos a volverla tasada. Se suspende por este, por aquel y por el otro motivo. Exacto, 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 exacto. O sea, la respuesta. Si vos miras 136 actual, que es de la famosa ley Camacho del 2003. Ahí también está así. Fíjate lo que dice. Todo incidente, excepción, recurso, apelación, suspenderá automáticamente el cómputo del plazo, el cual volverá a correr una vez que se resuelva la cuestión o el expediente vuelva a origen, dice el 136. Y yo te pregunto, ¿acaso la recusación no es un incidente? Sí. Bueno, y ahí te va a decir, la mitad de la biblioteca te dice que no puede ser un incidente porque el incidente implica un litigio inaudita, parso, y vos no estás litigando con el juez. Y bueno, pero eso es desde el punto de vista de la teoría del derecho procesal civil. Pero en el proceso penal, nosotros a los incidentes lo catalogamos como los nominados e innominados. Sí. Y la recusación es un incidente nominado. El problema es que eso está sostenido doctrinariamente, pero no se capacitó desde el momento que entró a regir el Código de la Corte Penal para hacer entender esa operadora de justicia. Entonces hoy te dicen, el incidente es solamente cuando hay una discusión entre las partes. Y en la recusación vos no estás discutiendo con las partes, sino que estás cuestionando la intervención del juez mismo. Y bueno, todas estas cosas nos obligan a que después se establezca el famoso criterio del juez y entonces existe una suerte de caos al momento de hablar de la famosa jurisprudencia que yo insisto que todavía en nuestro país no se ha consolidado una jurisprudencia porque la palabra jurisprudencia significa aplicación prudente en el tiempo de la ley y no hay mucha prudencia al momento de aplicar la ley. Entonces, no nos queda otro camino que insistir en la reforma a la ley. Por eso insisto ojalá que las generaciones de abogadas y abogados en el futuro puedan profundizar y decir pero por favor ¿cómo se le ocurrió al coronavirus que se plantea esta reforma dentro de 20 años o 30 años? Ese es el objetivo. Claro, claro. Pasando a otro tema a lo que a todos nos interesa a todos los que por lo menos vivimos en este mundo judicial se comunica la opinión pública dice desde el consejo de la magistratura que está habilitado el periodo para presentar denuncias o impugnaciones con relación a los postulantes para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Avanza el proceso, doctor? Sí, está avanzando ahora estamos en la etapa de que estamos hoy hasta las 23 y 59 horas se pueden hacer reclamos con respeto a la puntuación preliminar que ayer se publicó ante ayer se publicó Sí entonces hoy a las 23 y 59 vamos a recibir y ahí vamos a evaluar los cuestionamientos que de hecho yo por lo menos estuve entrando y encontré ya varios cuestionamientos de varios postulantes con respecto al reclamo de puntos que a mí me parece muy importante de hecho te cuento yo no es que estoy sacándole la nalga a la jeringa para que no se entienda así yo no yo no yo no trabajé en la en la confección del reglamento en el reglamento y yo no estoy muy de acuerdo con el reglamento y yo lo hizo saber a mis colegas del consejo lo hizo saber porque tiene muchas cuestiones formales que en realidad si uno mira la constitución para la postulación de un ministro de la corte suprema de justicia lo más importante es la honorabilidad que goza el postulante y la honorabilidad yo no sé si se mide exclusivamente en cuestiones documentales o en los méritos de haber tenido una buena formación porque hay gente que puede tener una excelente formación pero su proyecto de vida individual no devela tanto eso entonces para mí es más importante eso pero bueno yo trabajo con lo que tenemos orden del día creo que hoy tienen sesión hoy tenemos las 16 horas mañana es el examen mañana es el examen reconsideración de admisiones porque fueron descalificados Rubén Darío Romero Manuel Aguirre y Diana Verónica Arguello queda medio claro porque ella presentó un doctorado en un instituto pero los otros dos los otros dos hay un problema es el tema de la de la certificación del ministerio ah ya ya entonces hay un problema yo dije eso cuando se trató y no sé cómo se transmitió yo dije con respecto al doctor Manuel Aguirre después cuando me dijeron que no no es posible ya directamente me mantuve en mi criterio original todos sabíamos que el doctor Manuel Aguirre es juez o sea si es juez quiere decir que tiene título abogado o sea claro ese formalismo llevó en un momento dado al consejo de la magistratura a denegar las postulaciones por ejemplo de Hermelinda que ayer juró como miembro del jurado de Busarki o sea hay un antecedente muy cercano o la autora María Victoria Rivas también exactamente María sí Vicky Rivas sí señor así mismo fue hay una cantidad o sea yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo porque no quiero que se me tome como una cuestión de que estoy criticando estoy diciendo más que a mí me parece humildemente en mi postura que es un excesivo formalismo y el formalismo contribuye muchas veces muchas veces a que se ponga énfasis justamente en las formas y no en la sustancia y la sustancia para mí según la constitución es que goce el postulante de notoria honorabilidad sí que es lo que la constitución reza claro el problema es que cuando vos haces reglamentaciones esto también es importante las reglamentaciones nos pueden servir para recercenar o limitar derechos me explico es para ampliar si uno lee el artículo 45 de la constitución dice de la falta de enunciación de derechos y garantías y dice la falta de enunciación de derechos y garantías no se entenderá como negación o menoscabo de otros derechos que por su naturaleza sean inherentes a la condición humana ninguna ley reglamentaria podrá limitar o cercenar los derechos y garantías por lo tanto yo soy muy apegado a nuestra constitución republicana porque ya varias veces te dije en varios programas te dije yo creo que la constitución de 92 es una muy buena herramienta solamente en algunos casos se puede cuestionar pero hay que entender que es la única constitución democrática que tenemos y yo creo que la constitución de 92 responde a unos principios republicanos y ni qué decir en el ámbito del proceso penal por lo menos entonces yo insisto mucho en hablar de la constitución si vos me querés hacer hablar de la ley primero debería hablar yo de la constitución porque si la constitución ya no me da el permiso para reglamentar algo a través de la ley entonces no puedo hablar yo de la ley o esa ley debe ser revertida porque va contra la constitución así mismo así mismo y para finalizar ayer el jurado finalmente te dio la razón y le dio la razón al senador Pedro Santa Cruz no sé si me dio la razón yo yo por lo menos no 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 me dio la razón te dio la razón porque en realidad vos sabés que es tan linda esta democracia que estamos viviendo que parecerían ser voces de minorías pero que al final con la presión mediática con la presión social hace que cambien posiciones los que en principio supuestamente tenían mayoría ¿verdad? claro porque yo que soy honesto Marco hay una cuestión en nuestro país se instaló la idea de que los hechos consumados aunque sean ilegales o arbitrarios consumados están y ahí te dicen algunos vamos a cambiar pero la próxima el próximo año en vez de el lunes el siguiente año y lo digo en forma yo ayer hice referencia a una expresión que señalaba en su libro el busca el hueso perdido Elio Vera Elio Vera contaba una anécdota pero que él nomás la explicó diciendo lo que es la cultura del Pocané él dijo lo siguiente supuestamente cuando le hacen saber a Domingo Martínez de Irala que el rey dictó la real cédula del 12 de septiembre de 1537 y que establecía el régimen de de ¿cómo no te puedo decir? de sustitución en cargo en caso de muerte o incapacidad del adelantado en ese entorno entonces había nombrado a Álvar Núñez Cabeza de Vaca como el segundo adelantado entonces dice que le leen a la real cédula diciendo que él no era adelantado por lo tanto la sucesión tenía que quedar a cargo de Álvar Núñez él era el nuevo mandamás de las nuevas tierras entonces ¿qué él dice? se cumple pero no se acata ¿entiendes? entonces es como se dice entonces tómese razón sí tómese razón tómese razón de esto y está tómese razón pero no se cumple claro el acatar la ley lo que nos cuesta a nosotros entonces mi cuestión no es personal mi cuestión es simplemente acatar la ley yo tengo un sentimiento encontrado en el sentido de que hubiese sido bueno que las personas yo aclaro que el doctor Pacielo señaló dijo que se equivocó lo mismo dijo el diputado Blanco Blanco y también se adhirió a los nuevos miembros pero yo siento mucho que no haya existido mea culpa porque acá no hay crispación generada por alguien afuera la crispación se genera de parte de los que participaron del acto me explico es como si fuera que yo mañana armo un escándalo y te quiera echar la culpa a vos del escándalo hay que en un sistema republicano las responsabilidades son distribuidas personalmente y cada uno se hace cargo de sus actos y bueno entonces ojalá que esto sirva de lección para que sepamos que hoy la ciudadanía está encima de todos nosotros y que cualquier desapego a la constitución y la ley va a regenerar este tipo de consecuencias genial muchísimas gracias doctor por la atención cuando guste Marco y buen día saludos a los demás colegas que están ahí un abrazo a la ciudadanía gracias el profesor Enrique Cronahueter quien nos hablaba sobre esta ley anti chicanas como hemos referido hace bastante tiempo ya en programas anteriores sobre este cómputo o las recusaciones más bien se decían